Hola, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y bienestar. Y hoy martes, en especial de salud oral. ¿Sabía que cuando perdemos un diente o parte de él, se afectan varias zonas, entre ellas la raíz? Y para evitar la reabsorción del hueso dental, es necesario tratarlo de la mejor manera. ¿Y cuál es eso? Te lo contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Esta enfermedad de reabsorción ósea puede suceder, como ya lo mencioné, cuando perdemos un diente o parte de él. Pero a raíz de eso, pueden surgir otras complicaciones en la salud oral. Para hablar de este tema, tenemos la especialista, ella es la odontóloga, María Camila Portillo. Nuevamente, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy feliz de estar acá. Igualmente, doctora, y gracias. Bueno, cuando hablamos de este término, reabsorción ósea, digamos que no lo entendemos muy bien, o mejor dicho, quisiera que usted nos lo explica en sus palabras de una manera más sencilla, ¿qué es lo que sucede? Claro que sí, mira, la reabsorción ósea es simplemente la pérdida de hueso, que puede ser a causa de dos razones fundamentales, o muy fáciles de explicar, que es la pérdida fisiológica por la edad. Entonces, sabes que con la edad se pierden ciertas cositas dentro de estas, la densidad, la altura ósea, y también puede ser a causa de enfermedades periodontales. ¿Qué es una enfermedad periodontal? Es la enfermedad que se produce cuando, digamos, un paciente tiene una mala higiene, hay acumulación de cálculos, placa, genera una inflamación, formación de bacterias que producen un injuria en el hueso y el hueso se empieza a perder. El hueso que se afecta es el hueso alveolar, el hueso alveolar es el hueso que recubre las raíces de nuestros dientes y se afecta por estas razones, y muchas otras más que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, pero según lo que usted nos acaba de explicar, entonces, ¿podríamos decir que todas las personas en algún momento de la vida, cuando ya seamos adultos mayores, podríamos tener esta complicación? Claro que sí, incluso se incrementa en pacientes que sufren enfermedades de base como osteoporosis o toman ciertos medicamentos o, digamos, pacientes que han tenido traumatismos, hay contactos prematuros donde hay fuerzas constantes, contactos muy fuertes entre piezas dentales, también se puede producir reabsorción del hueso. Y también cuando perdemos accidentalmente, por un traumatismo, un accidente, alguna de nuestras piezas dentales. Por eso es muy importante reemplazar casi que inmediatamente nuestra pieza dental perdida, porque inmediatamente la pieza dental se pierde, empieza el proceso de reabsorción. Claro, nosotros tenemos nuestro hueso y nuestro dientecito aquí, cuando el diente se pierde, lo que ocurre es que el hueso se contrae y se colapsa. Bueno, ¿habría alguna forma de prevenir que esto suceda? Claro que sí, es muy importante evaluar cuál es el factor que está produciendo esta pérdida ósea. Como lo hablamos anteriormente, puede ser por enfermedad periodontal, por trauma, puede ser por contactos prematuros y por muchas otras razones. Evaluamos cuál es el factor que lo produce y lo tratamos. En caso de que es enfermedad periodontal, asistimos a nuestro periodoncista, que es el especialista encargado de curar o mantener nuestras encías y dientes y huesos sanos. En caso de que sea por un traumatismo o perdida dental, reemplazar inmediatamente nuestra pieza dental perdida, ojalá con un implante. En caso de que sean contactos fuertes, contactos prematuros, hacer un alivio o corregir con ortodoncia, porque muchas veces se debe a una mal posición dental. Los dientes no ocluyen o no contactan donde deberían y producen esta fuerza crónica o ese contacto crónico que hace que los niveles de hueso se vayan perdiendo. Bueno, ¿qué sucede si se pierde ese nivel de hueso en el espacio que dejó un diente específico? Importantísimo. El hueso alveolar, como lo explicaba, es el que sostiene. Cuando hablamos de hueso, lo podemos comparar, digamos, con el terreno, ¿cierto? El hueso es el terreno y el diente es la edificación. Cuando el terreno pierde calidad, cuando el terreno se daña, la edificación colapsa. Lo mismo sucede con nuestros dientes. Si el hueso, que es el que lo sostiene, le da el sostén, lo retiene, lo soporta, se pierde los niveles, la pieza dental se puede llegar a perder. Entonces, digamos, se perdió la pieza dental y es necesario hacer un implante o un injerto, ¿en qué hueso se va a pegar? Es importante determinar eso. Por eso es importante, cuando tú tienes tu pieza dental y tu raíz está en el hueso, ese hueso, por lo regular, se mantiene. Pero cuando ya la raíz salió y no se encuentra en nuestro hueso, si no reemplazamos inmediatamente, el hueso empieza a reabsorberse y ya va a ser necesario hacer una regeneración ósea o un injerto óseo para que el implante pueda soportarse en él. Y hay que esperar un tiempo en el que este hueso madure o ya se pegue, por decirlo así, a nuestro hueso y se pueda realizar un procedimiento más previsible. Bueno, ¿y de alguna manera de frenar esa pérdida de hueso dental? Si ya está el problema surgiendo, ¿hay una forma de pararlo, de frenarlo? En el caso de cuando ocurre por enfermedad peruendental, claro que sí. La terapia peruendental es agradecida impresionantemente, o sea, nuestra encía es demasiado agradecida. Inmediatamente se realiza la eliminación del factor causante de la enfermedad peruendental, que pueden ser cálculos, formación de huesos peruendales, una infección activa con terapia antibiótica o con raspado, alisado radicular. Todas las terapias que existen en periodoncia, nuestra encía vuelve a su estado normal y nuestro hueso se mantiene y se puede evitar esa progresiva pérdida de hueso. También es importante mencionar que en el caso de los pacientes adultos, que desafortunadamente, ya sea por cualquiera de estas causas, pierde todas sus piezas dentales, el proceso de reabsorción ósea se mantiene. Inicialmente tenemos evidencia de que más o menos se pierde de un 40 a un 60 por ciento los primeros dos a tres años, pero esa pérdida ósea continúa consecuentemente por el resto de los años más o menos un 1 por ciento anual. Entonces, por eso es importante recordarle a los pacientes que la visita al odontólogo debe ser constante. O sea, no es que asistí y me perdí cinco años, porque los cambios van sucediendo a medida que pasan los años y hay que tomar prevención y los cambios pertinentes que necesitemos en los tratamientos que tengamos. O sea, que una persona que tiene este injerto de hueso, por decir algo, sí requiere un control específico y un mantenimiento distinto, o por lo menos más frecuente que alguien que no lo tenga. ¿Qué es la recomendación? Así lo tenga o no, es muy importante la consulta ontológica, porque tú sabes que muchas cosas surgen, cambio de medicación, enfermedades de base, accidentes, todas estas cosas que pueden ocurrir, es importante tenerlas controladas y por eso es demasiado necesario que el paciente asista regularmente, mínimamente una vez al año, idealmente cada seis meses para prevenir cualquier pérdida o obeso que tenga generalizada y por los motivos que hemos mencionado. Bueno, doctora, ¿y cuánto tiempo tarda en regenerarse este hueso óseo en la boca? Bueno, cuando es un injerto... Este hueso del diente, perdón. Cuando es un injerto óseo, un tiempo estipulado puede ser seis meses, ocho meses, cuando es un hueso injertado, pero en sí el hueso natural no se regenera, por eso es muy importante frenar la pérdida de hueso que tenemos actualmente, porque el hueso no se vuelve, naturalmente no lo volvemos a recuperar, por decirlo así, lo que se perdió de hueso definitivamente no se puede recuperar. No se recupera. Entonces, por eso es demasiado importante. Y también quiero recalcar que la prevención es tan importante porque el aspecto físico de nuestros pacientes también se ve afectado. Cuando tenemos pérdida en los niveles de hueso, esto acelera el envejecimiento o produce un envejecimiento prematuro de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el maxilar y la mandíbula pierden altura. Esto hace que el tercio inferior de nuestra cara se vea más pequeño y se produzca algo que se llama colapso facial. El colapso facial es cuando empezó a sobrar piel, se empiezan a acentuar las líneas de expresión, me empieza a sobrar pielcita por aquí, hay flacidez y la carita se nos pone más chiquita. Entonces, hace que el paciente se envejezca mucho más rápido. Y por eso es tan importante prevenir y frenar la pérdida de hueso. O en el caso de que llegamos a perder nuestras piezas dentales, se reemplacen, ojalá, inmediatamente. Precisamente de lo que usted está hablando, quiero que ampliemos el tema, el panorama un poco. Vamos a mirar consecuencias de la reabsorción ósea. Porque esto es bien importante, va más allá de lo estético. Lo hemos mencionado no solamente con este tema, con muchos otros que tienen que ver con odontología, con ortodoncia, con alineación. Bueno, con todo. Va más allá de eso y son esos problemas que traen o que vienen detrás. Entonces, comenzamos con una de las consecuencias. Cambios morfológicos, usted nos lo acaba de mencionar, funcionales y estéticos. ¿Qué es lo que sucede con la forma? Bueno, mira, los tejidos óseos son el soporte de músculos, de tejidos blandos, de nervios, de toda la estructura perioral que tenemos. Cuando el hueso se pierde, ya los niveles de este nivel, del nivel de hueso normal se reducen y como lo explicaba, el paciente se va a ver de más edad. Incluso la mandíbula se empieza a adelantar y por eso los pacientes adultos se ven con la mandíbula un poquito más salida. Incluso es muy importante recalcar que entre más pérdida ósea tenga el paciente, es más difícil retener una prótesis dental. Por eso es importantísimo que el paciente se ponga su prótesis dental y la cambie. Las prótesis no son para toda la vida, las prótesis se deben cambiar porque ese es un hueso ideal, como tú lo ves, el huesito está alto y hay una adecuada retención. Acá tenemos implantes, pero una prótesis removible no va a tener implantes y cuando el hueso tiene esta forma, ella tiene zonas de retención. Pero cuando el hueso está completamente plano, que es muy normal que los pacientes se quejen en la parte de abajo, no hay soporte donde ella se pueda retener. Entonces va a ser necesario que hayan implantes. Cuando se pierde el hueso, consecuentemente, la prótesis se debe cambiar porque de hecho, como hablaba, el hueso es un tejido de soporte, las inserciones musculares empiezan a cambiar. Entonces esos movimientos musculares empiezan a desplazar nuestra prótesis dental. Por eso es importante realizar chequeos, ojalá anuales. Perfecto, doctora. También movilidad o aflojamiento en dientes puede presentarse. Claro que sí. El hueso es el que le da el soporte a nuestro diente. Cuando se pierde el nivel de hueso, el diente empieza a moverse. Puede llegar el punto en el que el diente se perdió y se cayó solito. Muchas veces el paciente consulta diciendo, doctora, me veo el diente más amarillo en la parte de arriba, me veo los dientes más largos y cambiaron de posición. Todo esto es generado por la pérdida ósea. Y lo malo de esta situación es que el huesito no se puede recuperar. Lo podemos mantener con prevención, pero no lo podemos recuperar. Muy claro, doctora. Doctora, retraimiento en los labios. Usted lo acaba de decir también que esto ocurre. Y arrugas de expresión sobre el labio superior. Uno está relacionado con el otro. Claro. Como te explicaba, de jóvenes tenemos una armonía facial, ¿cierto? Que cuando se empiezan a perder todas estas estructuras, esta altura de hueso, esta posición empieza a generar el envejecimiento o el envejecimiento prematuro de nuestros pacientes. Un paciente de cierta edad no se va a ver igual que un paciente de esa misma edad, pero sin sus piezas dentales. El paciente que no tiene sus piezas dentales naturales se va a ver mucho mayor, así no tenga mucha edad. Exactamente. ¿Se modifica la mordida también? Claro que sí. Lo explicaba. Hay desplazamientos. Hay desplazamientos mandibulares que pueden producirse. Incluso cuando el paciente... Son cambios que se van generando con el tiempo. El paciente tiene sus prótesis en una adecuada posición, pero ya la utilización de la prótesis, el desgaste, la cambio de la posición del hueso cambia la mordida. Entonces, hay que chequear eso también. Bueno, y finalmente, inclinación y rotación de los dientes tienden a moverse precisamente por lo que usted ya explicó y giran. Giran, se ven hacia adelante o se ven hacia los lados, empiezan a generarse espacio entre esos dientes, porque claro, quien soportaba ese diente ya no está. Entonces, el diente empieza por fuerzas masticatorias a moverse, incluso la lengua cambia la posición de nuestros dientes. Está bien. Bueno, doctora, hacemos una pausita breve en Alodoc. Y ya regresamos para seguir hablando de este tema bien interesante, reabsorción de hueso dental. Ya volvemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy en Martes de Salud Oral de reabsorción. O sea, estamos hablando con la odontóloga María Camila Portillo y hay una pregunta bien interesante, doctora, y es luego de todas estas consecuencias que acabamos de ver y de analizar, ¿cómo podemos mejorar estéticamente estas pérdidas? Bueno, en caso de pacientes que han perdido todos sus dientecitos, que es muy común en los pacientes adultos mayores, lo podemos reemplazar por medio de prótesis dentales, ¿cierto? Las prótesis dentales pueden ser tanto removibles, que son las de quitar y poner, o pueden ser fijas, que son, que van con implantes, como lo vemos acá. Estos son implantes que generan mucha estabilidad y retención. Las prótesis quedan, en algunos casos en la parte superior, retenidas, fijas, atornilladas, entonces el paciente puede controlar su eficacia masticatoria y su calidad de vida, se va a elevar muchísimo en comparación a una removible, y también mejoramos el aspecto estético de nuestro paciente, porque lo que se perdió en hueso nosotros lo podemos reemplazar con la base de la prótesis, con el tamaño de los dientes, con la forma de los dientes, entonces nos va a mejorar el contorno del labio, el perfil del paciente, porque como decíamos, la mandíbula empieza a desplazarse y se empieza a ver esta parte mucho más pronunciada, lo cual podemos compensar o podemos camuflarlo con las prótesis dentales, ya sean removibles o fijas con implantes. Entonces, en esos casos, ¿el paciente recuperaría de nuevo, digamos, la forma de su cara? Claro, los pacientes quedan felices, porque no solamente recuperan la función, que es súper importante y es lo más importante, sino que estéticamente se ven mucho más joven, entonces eso emocionalmente, mejor dicho, los pacientes se sienten nuevos. Claro que sí, doctora, bueno, la invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes, vamos a resolverlas en la consulta, aquí está. Hola, a lo doc, mi nombre es Mariana Gaviria y quiero saber cómo evitar la reabsorción, o sea. ¿Cómo la evitamos, doctora? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Son varias explicaciones las que tendríamos que dar con respecto al origen, dependiendo del origen, ¿no? Pero muy básico, la prevención, asistir a consulta ontológica. Muchas veces, por desconocimiento, no sabemos que tenemos una pérdida de hueso activa, no sabemos que tenemos un crecimiento de un granuloma, una lesión en el hueso, y esto va avanzando y va avanzando y podemos llegar a perder nuestras piezas dentales. Entonces, es muy importante asistir a consulta ontológica, tomarse radiografías, hay cosas que ni siquiera en consulta yo las puedo ver, como son una caries que está entre dos dientes, que es muy difícil de ver clínicamente y necesitamos de ayudas diagnósticas como radiografías para poder diagnosticarla. Pero el paciente, si a veces no lo determinamos inicialmente, nosotros como ontólogos en esa primera consulta, el paciente menos lo va a saber. Ya de pronto el paciente se entera o supone o cree que tiene algo malo cuando hay dolor, pero cuando hay dolor es cuando ya ha avanzado nuestro problema. Entonces, es muy importante prevenir. La radiografía me va a mostrar los niveles de hueso, me va a mostrar cómo está nuestra raíz, cómo están todas nuestras estructuras óseas y es muy importante tenerlo presente, que estamos bien, que no tenemos ninguna afección que nos pueda producir un problema mayor más adelante. La clave entonces es la prevención y la consulta periódica. Además de que es muy importante que diagnostiquemos algo en los estadios iniciales. Es muy fácil quitar una cariesita pequeñita, pero cuando ya esa caries se extendió, llegó al nervio, tenemos que quitar el nervio o no solamente llegó al nervio, llegó a la raíz, podemos llegar a perder nuestra pieza dental o incluso lo que nos costaba muy poquito solucionar y muy rápidamente lo podíamos solucionar en una citica, se volvió algo mucho, un tratamiento mucho más invasivo como una corona, un perno, un provisional o un implante y también el costo se lejo. Claro, se va volviendo crónico. La prevención nos ahorra muchísimo. Perfecto, doctora, muy clara. Vamos a contestar una segunda inquietud en la consulta que está. Hola, Alodoc. Mi nombre es Mariana Sánchez y quiero saber si el hueso dental natural se puede regenerar. ¿Qué le contestamos, doctora? Es muy importante y es una duda de muchos pacientes y la verdad es que desafortunadamente no. Cuando ya nuestro hueso dental se perdió por un trauma, por enfermedad periodontal, por un accidente, por tantas razones que hemos mencionado, no lo podemos recuperar naturalmente. Entonces es muy importante que diagnostiquemos a tiempo y en caso de que perdamos nuestra pieza dental, se reemplace inmediatamente, ojalá preservando el hueso que aún tenemos, que nos pueda servir para hacer una rehabilitación con implante. Claro, porque si lo detectamos a tiempo, en nuestra consulta frecuente, podemos hacer ese tipo de intervenciones. Claro que sí. Y si ya nuestro hueso definitivamente se perdió, tendríamos que ya hacer procedimientos mucho más invasivos o procedimientos que requieren de más tiempo, de rehabilitación, como un injerto óseo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos entregó hoy y por abrirnos un poco el panorama acerca de lo que puede suceder. Muchas veces nos relajamos cuando sentimos algo de dolor y resulta que hay un problema más allá. Por eso siempre es importante consultar a los expertos, acudir a estos sitios de salud oral, garantizados, con especialistas certificados. Es importante saber a dónde vamos a ir y saber elegir. Por esta razón, nos acompaña Heidi Sánchez, representante de marca Odontos. Qué gusto, Heidi, de nuevo. Bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Televidentes, buenas tardes. Me imagino que deben estar allá, pegados a un espejo, mirando a ver si la prótesis se les acomoda o mirándose el huesito a ver si sí lo tiene bien. Lo acaban de escuchar de un especialista. Tres momentos claves, paciente, para cambiar su prótesis dental. Y lo vimos con la doctora. Uno, cuando usted al hablar, comer o sonreír, expulsa la prótesis dental. ¿Qué quiere decir? Que le queda grande. Los pacientes, el hueso, que lo vemos en el modelo, gracias a la cámara, sufre un proceso de reabsorción. Los dientes no se pierden con la edad. Por favor, quítense en ese mito. Hay tres razones principales por las que se pierden los dientes. El primero, trauma, que eso le puede pasar a cualquier edad. A cualquiera, claro. El niño que le acaban de salir el diente permanente y ¡pum! El segundo, enfermedades no controladas por medicación, diabetes, hipertensión. Y el tercero, la enfermedad periodontal, que es, Diana, ya lo habíamos dicho acá, la acumulación de la placa bacteriana que no se remueve en el momento que debe ser. Se filtra el hueso, llega a la raíz y se pierde el diente. Del resto, los dientes están diseñados para estar todo el ciclo de vida. Si usted es un paciente que en este momento ha sido rehabilitado con prótesis dentales y al hablar, al estornudar, cosas tan sencillas como estornudar, se le cae la prótesis, debe cambiarla. Segundo momento, paciente, cuando usted al sonreír no se le ven los dientes. Y los pacientes llegan al consultorio y es que yo siento mi prótesis dental perfecta. Yo siento mi prótesis dental cómoda, pero parezco que no tuviera dientes. Como literal, ellos lo dicen como muequito. Esto que ven acá son las cúspides de los dientes. Con el tiempo, estas cúspides se van desgastando. Por eso muchos pacientes, y ustedes mismos se dan cuenta, pacientes, empiezan a hacer desplazamientos mandibulares. ¿Qué es un desplazamiento mandibular? Que usted al hablar empieza a mover la quijada, para un lado. Para el otro, acomodarse a la prótesis dental. Por favor, no haga eso. Cada vez que usted trata de acomodarse a su prótesis dental, lo que está haciendo es dañar el hueso. No está permitiendo que la prótesis esté totalmente anclada al hueso. Y el tercer momento, pacientes, en salud oral, nada es para toda la vida. Las prótesis dentales cumplen un ciclo de vida, que es cada cuánto? Cada cinco años. Puede que sea un paciente muy juicioso, porque tenemos esos pacientes que van todos los años a mantenimiento, que son prótesis que están en perfecto estado. Pero lo dijimos iniciando. El hueso sigue sufriendo el proceso de reactosión. Mucho más lento, sí, pero sigue sufriendo ese proceso. Las prótesis deben casar perfectamente con la encía. Entonces, la invitación pacientes es, dése la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de un tratamiento acertado. Un muy buen diagnóstico es clave. No decidir a cambiarse la prótesis porque me pareció, porque la otra es más bonita o el material está más moderno. No, hablamos de cambiar la prótesis dental partiendo de un diagnóstico. Saber cómo está la encía, cómo está el hueso, cómo está el paladar. De los temores de ustedes a la hora de cambiar la prótesis dental, el principal, el seno. Me voy a ver diferente. ¿Tú qué piensas, Diana? Pero por supuesto, es que la carta de presentación, Heidi, además de vernos bien, nos vamos a sentir muy bien, nos vamos a querer mucho más. Lo acabas de decir, pacientes, la seguridad y la confianza que ustedes adquieren cuando tienen una prótesis dental, de acuerdo a su fisionomía, de acuerdo a su estructura facial, a lo que usted necesita es total. Va a recobrar confianza, seguridad, va a poder hablar, sonreír, va a poder besar. Miren los cambios, son cambios reales de pacientes de la clínica. Y si el temor suyo es, es que yo me voy a hacer la prótesis, pero será que cómo voy a quedar. Bien, tenemos, ¿qué parece esto, Diana? Una prótesis. ¿Listo? Sí, total. Esto es una prueba en cera. En esta prueba en cera, en el consultorio, con el profesional y junto con el laboratorio, usted dice, yo quiero tener los dientes más grandes, yo quiero tener los dientes más pequeños. Entonces, tenemos pacientes que quieren tener el diastema, la separación que tenían cuando estaban jóvenes. Entonces, desde la oportunidad, los cambios sí van a ser evidentes, pero van a ser cambios muy, muy chéveres. De verdad que los testimonios de los pacientes, Diana, en el consultorio, pacientes que salen felices llorando, yo, ¿por qué me demoré tanto? Yo, ¿por qué no había tomado la decisión? Yo, ¿qué estaba esperando? Entonces, llámenos en este momento, línea única de odontos, 444-0062, pacientes. 444-0062, siete sedes ubicadas estratégicamente para que usted pueda acceder a las clínicas. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Y si el tema es financiero, Diana, pues tenemos oportunidades especiales para que ustedes accedan al tratamiento y no lo piense más, para que tome la decisión, deje de posponer, deje de decir, mañana voy, mañana llamo y tome la decisión hoy. Si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Paciente, si usted necesita, tiene algunos dientes en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Por favor, no lo piense más. Ya, dése la oportunidad. Llámenos en este momento. 444-0062. Se va a ver diferente, se va a sentir bien. Estamos ubicados cerca a usted. Tenemos 25 años de experiencia. ¿Qué más quieren? Le damos a los pacientes. Yo le voy a decir. Odontos. Sobre todo humano. Sobre todo humano, pacientes. Cercano y amigable. Heidi, gracias como siempre por acompañarnos y a ustedes también por compartir estos 30 minutos de salud oral y aprender muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!